La leyenda de la Llorona 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 La mamá se lleva muy contentamente a los niños al lago Pero luego ya los empieza a aventar al lago de muy mal humor ¡Adiós hijo! ¡Adiós hijo! Un día los reunió Diciendo a los que los iba a llevar de paseo bajo Los niños se entraron de alegría Ya que era la primera voz que se van a desplorar al cárcel Después de unos años la mujer se arrepentió de tirar a sus hijos Y después ella también se arrojó al río Diciendo que ella se iba a volver un algo malo Y después de unos meses Ella rondaba por todo Por todo el mar Por donde había tirado a sus hijos Y rondaba por todas las calles gritando Y con a los que los iba a llevar de paseo bajo